Música 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 La que me da con cara 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 Con cara La que me da 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 con cara Y de que tú te fuiste, ya comenzó a acercar Con placer a ver, guías toda la marina Parece que comprende, que yo estoy sin vida Me va a ganar un esquí de igual que yo sea Amor es que nunca muero, me vas a visitar Con placer a ver, guías toda la marina Se va a subir nunca, no vayas a llorar Me va a salir nunca, no vayas a llorar No vayas a llorar Me va a salir nunca, no vayas a llorar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. Amar de mi amor, tú me hagas vivir ya tanto. A ver es toda la gente bonita que tú me hayas enseñado, muchas veces finales. Claro que sí, papá, eh. Oye, toda la gente sabe mantener algo. ¡Eso! Vamos a ver cómo va la raza. Oye, compadre, ¿cómo irá la raza para cantar esta noche? Que aunque era eso ya. Yo creo que ya nos podemos cantar. Podemos ponernos a cantar con los novios. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos borrachos, papá. ¡Date sí! ¡Guerrillo! Todos los que estamos aquí somos borrachos. ¡Guerrillo, padre, padre! ¡De buscar borrachos! ¡Saliente, madrada! ¡Y al cantor de Montaño! ¡Y va a ser su lugar! ¡Dale! ¡Dice, dice! ¡La fiesta se celebrará! ¡Dice! 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 ¡Dice!